Que en mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mis pies tan solo un tos, de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu amor. Que en mis labios el hablar, hable en solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad, Dios, Dios, la tuya y nada más. Toma, Dios, mi voluntad, Dios, mi voluntad, Dios, la tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tráigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Amén.